BELLA Mijares es un referente en la música mexicana. ¿Quién puede decir que no lo ha escuchado? ¿Quién puede confesar que no se ha enamorado escuchando alguna canción de Mijares? Yo no voy a decir tal cosa, no me gusta mentir y al contrario me gusta mucho conversar con este hombre cuya música ha sido parte tan importante de mi vida y seguramente de usted. Manuel Mijares, gracias por estar en la entrevista. Gracias por tus palabras. Y además, este disco es distinto porque estamos acostumbrados a escucharte con grupos relativamente pequeños, guitarras eléctricas, ahora una orquesta sinfónica y además se oye diferente. ¿Por qué se te ocurrió? Fíjate que planeando con la disquera, este año cumplimos 30 años de carrera. En finales de enero de 86 sale el primer disco, o a este enero de 86 que pasó, son 30 años. Y bueno, pensamos, tiene que ser una celebración con un concierto en vivo, con las canciones que la gente más ha apoyado durante esos 30 años, pero ¿qué tratamiento le dábamos? O sea, ya habíamos hecho medio acústico, hicimos un concierto acústico, ahí es 90 y tantos, hicimos un par de conciertos grabados en el auditorio también, creo que a los 25 años y a los 15 o algo así. Y ahora dijimos, bueno, ¿por qué no probamos la fórmula de sinfónica que muchos otros compañeros están haciendo? Pero tú lo habías hecho con anterioridad, yo no recuerdo haberte escuchado con la orquesta de sinfónica. No, 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 no. De hecho, recién, yo creo que a finales de año, empezamos a hacer pruebas en algunas ciudades de la República, por ejemplo, con la sinfónica de ahí, de la Universidad de la UAP, de Puebla. Cantamos en Puebla, cantamos en Querétaro también, fuimos a cantar allá en Senada, un poquito para hacer la prueba, a ver cómo me sentía yo con sinfónica y a ver qué cara ponía la gente, la gente que pagó un boleto por irte a ver. En Ensenada, en Las Vendimias, fue donde te presentaste. Exactamente. Además, es siempre muy buen ambiente. Sí, muy buen ambiente, padrísimo. Allá fue con la sinfónica de Baja California, porque imagínate, calarte a 60 y tantos músicos para allá, eso es un problema. Pero yo me empecé a sentir bien y aparte veía que la gente respondía muy bien a estos arreglos sinfónicos. Tratamos, cuando decidimos ya hacer el disco, de que los arreglos sinfónicos no desvirtuarán la canción como la conoce la gente. ¿Quién hizo los arreglos? Porque eso debe haber sido un trabajo delicado. Fueron como seis arreglistas, hubo un ecuatoriano que hizo toda la parte de lo que eran las canciones de Pablo Miranel, Silvio Rodríguez que he grabado, que ahí cantamos para vivir, ojalá, y el ver el espacio. Hay un español que hizo otro tanto, hay creo que dos mexicanos y un americano en Los Ángeles. Y todo eso se conjuntó y se grabó en Praga, con la sinfónica de Praga. Obviamente, a la hora que había que traer todos los arreglos, pues eran unos bonches así de partituras, para que la sinfónica en vivo lo pudiera tocar acá. Y, bueno, decíamos, bueno, ¿dónde lo hacemos? A mí se me ocurrió, oye, pues estaría padrísimo hacer los Bellas Artes. O sea, la cosa es que hay que ver con... No, no es fácil porque... Pues, mira, yo creo que es más difícil cuando no sabes qué es lo que tienes que hacer. O sea, son muchos requisitos que te piden. ¿Cómo qué requisitos te piden para Bellas Artes? Pues, mira, por ejemplo, yo creo que tuvo mucho que ver que fuera sinfónica, que fuera un disco sinfónico ahí. Tienes que... Tienen que revisar, pues, todo lo que vas a hacer, ¿me entiendes? No puedes, por ejemplo, al momento que vas a grabar, no puede haber cables, no puede haber esto, no puede haberlo. O sea, una serie de permisos y de estatutos que ellos tienen, ¿me entiendes? Eso lo manejó tanto la disquera como la oficina de management mía y, al final de cuentas, pues, fueron palomeando los renglones, ¿me entiendes? Y se cubrió todo. Pero debe ser hermoso porque Bellas Artes... Ah, precioso. Digo, has estado en el auditorio, has estado... Te he visto en distintos lugares, pero estar en Bellas Artes debe tener un encanto especial. Es un encanto, es precioso, mano. Tuvimos la oportunidad, inclusive, desde el ensayo, nos subimos allá por fuera a toda la azotea, ¿no? Y ves de cerca todo lo que... El domo y todo eso es maravilloso. ¿Y si es buena la acústica de Bellas Artes? Porque yo he escuchado gente que dice que no le gusta. Mira, es buena. Lo que pasa es que el problema es que como eran tantos músicos, pues, hay que ecualizar a todos, ¿me entiendes? Yo creo que en total, tanto con la sinfónica, con los míos eran setenta y tantos músicos. Entonces, este... Tienes que sonorizar. O sea, la acústica, tú la pruebas y te pones a cantar o un instrumento, un clarineto, lo que sea. La vida es de aquí a donde sea, ¿me entiendes? Pero al momento de estar todos y yo cantando, pues, tiene que estar microfoneado. Y este... Pero, pues, mira, al final de cuentas que lo acabo de escuchar yo, la cosa final, porque apenas están repartiéndolo a las tiendas. O sea, que me das una envidia porque tú lo tienes y yo no. Si quieres, te lo presto, ¿eh? No te lo regalo, pero te lo presto. Y fíjate que lo importante fue el que tú desembayasarte te implica un respeto automático. O sea, no es de que tengas que forzar a algo y hay que respetar el recinto. O sea, desde que entras ahí... Ya lo sabes que tienes que respetar. Ya lo sabes, ¿me entiendes? En cuestión de vestimenta, en cuestión de todo, por ejemplo, todo lo que fue la proyección en las pantallas que tenemos. Estuviste de Smoking. Sí, 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 ahí estoy. Estás en las fotos. Sí, 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 sí. Así como estábamos. Todo lo que fue proyección, por ejemplo, Sergio, fueron motivos de Bellas Artes. Parte de las esculturas que hay ahí, de las columnas, inclusive si ves aquí ese vitral que está proyectado en las pantallas de atrás, es el vitral original, pero que está enfrente. Sí, 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 lo conozco. Ahí sale, pero son veintitantos toneladas. Cuando empieza a subir y empieza ya la obertura, resulta que repetimos el vitral nosotros proyectado atrás, ¿no? Entonces, un respeto... Que supiera que estabas en Bellas Artes. Sí, 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 sí. Es un respeto de la misma gente. Tú cuando llegas, inclusive, a Bellas Artes, te sientas en tu butaca, te inspira el respeto. O sea, no sabes si pararte, si no pararte. ¿Cuándo fue la grabación, Manuel? Fue el 7 de septiembre, miércoles 7 de septiembre. ¿Y el público llegó y pagó su boleto? ¿Era público invitado? No, 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 no. ¿Cómo era el público? Fueron públicos invitados, invitados de conocidos y de medios, amigos. Y este... Porque como se iba a grabar... Luego... Tiene que ser especial, ¿no? Sí, sí, porque... Que respeto, silencio. Correcto, silencio. Y de repente silencio al público, oye, ¿sabes qué? Vamos a repetir o lo que sea. ¿Y si repetiste? No. Fíjate que no, nos fuimos de arriba abajo. Y este... Y bueno, ya después, en postproducción, puedes corregir alguna sombra o lo que sea, con colores, como la hace la gente que sabe. Pero fue como así, como estuvo... Ahí en vivo. La verdad que... Fue muy emocionante. Muy emocionante. ¿Te cansas de cantar tus viejas canciones o siguen estando cercanas a tu corazón? Fíjate que están cercanas y no quieres que te cansen. Entonces, al tú no querer que te cansen, de repente, al pasar de los años, pues, les vas modificando el arreglo, ¿no? Y lo vas cambiando el arreglo. Hasta que de repente pasan los años y dices, ya no la conozco. Pero a veces el público, al público no le gusta eso porque tiene el disco y lo tiene desde hace 20 años. Y quiere escucharla como está en el disco, ¿no? Entonces, hemos tratado de hacerlo lo más... Sobre todo estos últimos años, de volver a los arreglos originales. Claro, hay sonidos un poco más modernos, ¿me entiendes? que hace 30 años, pero sin perder la esencia del arreglo original. Y más ahora, con todo lo sinfónico, pues, se oye, se oye diferente, pero es la canción que conoces, ¿no? Tuviste esta exitosísima serie de conciertos con Emanuel, ahora tienes este... Sí, seguimos. Este en vivo, continúas, ¿verdad? Sí, seguimos. ¿Cuándo nos vas a dar un disco con canciones inéditas o lo tienes en mente? ¿Qué piensas hacer? sí, yo creo que el que sigue a este, hombre, cuando este ya vaya parando sus ventas... Tiene que madurar, ¿no? Sí, tiene que madurar. Yo creo que haremos un inédito. De hecho, el disco anterior y el otro fueron inéditos, que funcionó muy bien en una canción de la de Si Me Tenías, que fue un balazo la canción, no por mí, sino por la canción en sí, porque es un temón de Yanmarco. ¿Cómo encontraste, no sé, el breve espacio de Pablo Milanes si decidiste en algún momento esta canción de Trova Cubana es algo que yo con mi voz, con mi estilo, que es completamente diferente, puedo cantar? Fíjate que me acuerdo mucho en los ochentas, sobre todo empezando principios ochentas, pues se escuchó mucho aquí la Trova Cubana, tú oías a Pablo, a Silvio, oías a Maury Pérez, ¿me entiendes? A todos ellos y este, había una, se juntaba un poquito mucho todo lo que sonaba de Mercedes Sosa, ¿no? El mismo Serrat en esa onda, este, sin ser Trova, Trova Cubana, ¿no? Pero, y siempre yo en mis discos quería, trataba yo de meter un caprichito, ¿no? en uno de ellos uno de los caprichos fue El Verbe Espacio y bueno, funcionó, funcionó muy bien, este, eh, después grabé Para Vivir también de él, El Verbe Espacio que es de Silvio y de Pablo y este, y siempre se me quedó en el tintero grabar Ojalá de Silvio que aquí, que es un temazo y la grabamos aquí, que está aquí, esa es la única que no he grabado en otros discos, la única del disco y este, y mira, más allá de ser Trova Cubana o no, este, son canciones hermosas, ¿no? y escritas con un talento increíble, ¿no? Hace algunos años me decía una persona, en realidad yo no te conocí en esa época, pero me decía, es que yo conocía a Mijares cantando jingles hace un montón de años, cuando vuelves la vista atrás y ves este trayecto de los 30 años, de carrera, 28 discos, este es el 28º, ¿qué te dices a ti mismo? Pues mira, lo que me digo es, la verdad me siento bien, me siento bien en cuanto a, a que nunca, porque espérame, antes de esos 30 años fueron 12 de estar haciendo jingles, de estar haciendo coros, o sea, fueron 12 de preparación, de tu voz, y 30, y 30, o sea, es una gran personalidad, ¿no? Y este, me siento muy satisfecho porque he saltado muchos obstáculos, es una carrera que tiene mucho bivaco, es una carrera que te puede en dos minutos, este, voltear a decir, ya me cansé, ya no sigo adelante, ¿no? Y, pues, el voltear y ver que, que seguí la carrera, ¿me entiendes? Y que seguí, pues, pasando muchas barreras, ¿no? Te digo, aviones, regresos, no estar en bodas de cuates míos, no estar en bautizos de sobrinos míos, este, pero a final de cuentas, ellos mismos desde el principio lo entendían, ¿no? O sea, mis cuates que, tú desde prepa, este, Sergio, estás pegado a tus cuates, ¿no? Y van a todos lados, más, sobre todo los de prepa, más que los de universidad, ¿eh? Porque en los de prepa, pues, tú te juntas en las tardas a estudiar con ellos, en universidad, pues, cada quien se va a su trabajo y nos vemos hasta el día siguiente en la escuela. Entonces, eh, son muchas, cosas que, que, que tienes que, pues, que ahora sí que, que, que hacer fuerza y seguir adelante, ¿no? Manuel Mijares, gracias por permitirnos esta conversación, gracias por permitirnos celebrar contigo 30 años de trayectoria. Te agradezco mucho. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvido. Muchas gracias. Soldado del amor en esta guerra entre yo cada noche caigo herida tu corazón soldado del amor y chamba muerte por tu piel soy un negro de mentira de papel. Oh, yeah. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!